Música Hoy vamos a hacer solomillo relleno. Los ingredientes que vamos a necesitar son vino blanco, pimienta negra, comino, sal, solomillo, ajo, cebolla, tomate, pimiento, aceite, jamón yor o chope de pavo y queso. Música En un hoyo exprés hemos echado un fondo de aceite. Ahora vamos a echar el ajo picado, el tomate, las cebollas y el pimienta. Un poco de sal y lo vamos a dejar que se poche. Hemos cogido el solomillo y lo hemos limpiado de grasa. Ahora con la ayuda de un cuchillo vamos a ir poquito a poco abriéndolo por la mitad. Vemos que hemos abierto un poquito por aquí, pues vamos a seguir sin llegar al final hasta abrirlo completamente por la mitad. Una vez que ya está abierto vamos a rellenarlo. El relleno nosotros lo hemos hecho con pavo y queso, pero vosotros podéis hacerlo con lo que más os guste o con lo que tengáis en casa. Ahora lo vamos a cerrar con mucho cuidado. Y vamos a coger, en este caso ya tenemos la malla preparada, la hemos pedido en carnicería. Y vamos a meter el solomillo dentro de la malla. Con mucho cuidado. ¿Veis? Si le pedís esta malla al carnicero la verdad que es muy fácil y nos va a ahorrar mucho trabajo de no estar con el hilo. Y ahora una vez que lo tenemos, vamos a coger y le vamos a hacer un nudo en el extremo. Para que la carne no se nos salga y nos quede aún más prensada. Y otro nudo en el otro extremo. Con ayuda de la batidora vamos a terminar de partir las verduritas para que no se noten a la hora de comer. Una vez que evaporado le vamos a echar el agua. Vamos a meter el solomillo y lo vamos a tener unos 20 minutos con la olla tapada. Después de unos 15 minutos este es el aspecto de nuestro rollo. Lo hemos dejado en un plato para que se enfríe un poco y poder quitarle la malla. Una vez que se ha enfriado un poco le hemos quitado la malla y lo hemos cortado en rodaja. Como veis se ve claramente donde está el chope de pavo y el queso. Así que ahora le vamos a echar la salsa por encima y listo para comer. ¡Gracias!